¿Qué es la protesta inteligente? Yo no creo que existe la protesta inteligente. La protesta es la protesta. No hay nada peor que calificar las cosas. Al decir protesta inteligente, es como que la protesta que se hizo hasta ahora no era inteligente. Crea de alguna manera desbalance. Las protestas no son educadas. Porque la protesta tiene en sí misma un sentido de alertar sobre que no lo aguanto más. La protesta es una cosa que te sale del estómago, que te sale de adentro, que explota. Eso es la protesta, explotar. Y, en parte, el tema que tenemos en Venezuela es quien explotó fue el gobierno ante la protesta. Porque usó la fuerza. Usó la fuerza armada. Y son tan descarados el alto mando que en el primer comunicado dije usamos la fuerza y la volveremos a usar si es necesario. Está hablando de la fuerza militar. Entonces, ¿qué pasó la protesta? Una reacción completamente desmesurada de, digamos, de la fuerza armada hacia el efecto. O sea, que la protesta dio un resultado. Es claro que la protesta generó personas fallecidas. ¿Por qué fallecieron? Porque la protesta no fue canalizada. Por eso es que el país está paralizado. No entiende absolutamente nada. Y como, además, el presidente no se sabe expresar. Porque, además, hay otra cosa. El presidente me habla a mí. ¿Para qué me habla a mí? Esto es la cosa más... Esto es atípico completamente. El presidente me habla a mí, que soy disidente. ¿Ok? Y no le habla a los que lo siguen. No le habla ni siquiera a sus seguidores. Ese es el drama de Nicolás Maduro. Le hablas a la oposición. ¿A cuál oposición? La mesa de Villar tiene otra banda. Y la van a tener que atender. O la oposición pasa a ser disidencia y confronta las ideas o se va a quedar no sé en dónde. Mira, hoy no estamos ni siquiera en el año 98. El mundo ve primero las fotos de lo que pasa en la agresión contra los jóvenes que el mismo Maduro. Porque al comienzo, por lo menos, trató de usar una tablet. Pero ya ni la tablet la usa. Se distrae. Cuando tiene la tablet prendida, se distrae. Pero dentro de todo el análisis que hemos hecho, hay una cosa positiva. Se logró crear un foco que si avivamos el tema de la conflictividad de las ideas, puede orientar hacia verdaderamente un cambio en el país y un cambio de gobierno. O sea que hay cantidad de profesionales que están desaprovechados completamente, que no tienen ni trabajo. Bueno, vengan para acá. Vamos a pelear por un país mejor. Vamos a pelear por un país de progreso. Como nosotros somos un país de contraste. Un país de alegre y bravo. Porque no hay nadie que se ponga bravo rápido, más rápido que un venezolano. Es así. No está malo estar, que estemos un buen rato bravos a ver si empujamos. Pero ellos necesitan apoyo, necesitan sentirse que no es que la sociedad los ayuda, sino que la sociedad tiene el mismo objetivo. El tema es ideológico. O estamos con el pluralismo, o estamos con una ideología que no acepta. Y por eso es que no hay diálogo. No acepta nada que no sea lo que ellos piensan. Que por cierto, es difícil decir que, pero bastante difícil decir que Maduro tenga una ideología socialista, porque no sé, la formación, no sé, tengo mis dudas. Pero hay una ideología. Y la ideología es someternos. Más nada. Cállate, compra lo que haya. Tranquilo. Esa es la paz. Para tú contrastar la ideología marxista, comunista, socialista, tienes que manejarla. ¿Correcto? O sea, no es solamente manejar el tema de lo que es una democracia, cuáles son sus valores. No, no, no. Yo voy contra tu idea. Porque tú me quieres aniquilar a mí como persona. Formación ideológica. Eso es lo que yo les recomiendo a todos estos jóvenes. Porque para ahora y para siempre. Porque es ahora en la ideología que ellos serán buenos políticos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.